Sobre la mesa que precisamente empata con la propuesta que hace, que son las propuestas que hacen frente a las víctimas. Voy a tratar de leerla. La justicia restaurativa tiene como fundamento el reemplazar la cárcel por la verdad y la reparación. ¿Por qué se enfatiza en que frente a los delitos de violación de los derechos humanos el castigo sea la cárcel? Y no la reclamación de las víctimas que abriría un punto muy fuerte de reconciliación entre los europeos. Pues estoy de acuerdo con el sentido de la pregunta. La justicia restaurativa es muy importante para las víctimas. En mi experiencia. Recuerdo hace 18 años desde mi universidad en Chicago hicimos un juicio de opinión sobre la masacre de Santo Domingo en Arauja. Una masacre en que la Fuerza Aérea Colombiana acusaba a las FARC y pero todas las pruebas indicaban que era la Fuerza Aérea Colombiana. Todavía ellos siguen siendo muy enojados conmigo sobre esto. Formamos un tribunal de 11 personas de alto prestigio moral en Estados Unidos, presidido por un ex magistrado magistrado en la Corte Suprema del Estado de Illinois, sacamos una sentencia de 60 páginas reuniendo todas las pruebas de las violaciones de derechos humanos cometidos por el Estado colombiano. No queríamos enjuiciar a una persona, eso sería violación del debido proceso. Pero una sentencia en contra del Estado colombiano por lo que hizo la Fuerza Aérea. Y venimos a Aucar y presentamos la sentencia ante un estadio lleno, un estadio agrílico lleno de personas, como eran 25 víctimas y 25 sillas cada uno con flores y fotos de las víctimas. Y a esa época la justicia colombiana no había hecho nada para las víctimas. Los casos habían sido entregados a la justicia militar, todos archivados. Y cuando venimos nosotros totalmente sin autoridad oficial, sin capacidad de castigar a nadie, pero le dimos un reconocimiento a las víctimas y a sus familias. Le dimos una verdad que correspondía con lo que ellos mismos sabían. Para ellos eso fue algo importantísimo. Y de esa altura no se había castigado, condenado, encastelado a nadie. Hay muchos otros ejemplos que podría dar. La reparación moral para la víctima puede ser muy importante. Eso no significa que se debe de echar a un lado la justicia penal y solamente utilizar justicia restaurativa. La justicia restaurativa es muy importante para las víctimas. Pero la justicia penal también tiene un efecto disuasivo en los posibles hechos. Porque si ellos saben que siempre van a gozar de impunidad, van a seguir cometiendo delitos. Y además no castigar a nadie tiene un efecto moral en la sociedad. Porque dice que la norma en contra de matar a una persona no es tan importante. Entonces la ley tiene un efecto educativo y no solamente disuasivo. Entonces para mí justicia restaurativa es importante sin echar a un lado la justicia penal. Y eso es lo que se combina en cierto modo en la ley. Otra dimensión limitada de la cárcel es que típicamente un derecho penal y la cárcel no dan cuenta de los factores de pobreza e injusticia social que subyacen del conflicto armado colombiano. Una dimensión muy importante, no necesariamente del victimario, pero también de las víctimas. Gran parte de la victimización en Colombia obedece al lugar en que vivió una persona, al género, a la etnia a la que pertenece una persona. Y ese tipo de variables de la víctima, esas razones por las cuales la víctima fue víctima, no registran en el lenguaje del derecho penal y en el lenguaje de la gran mayoría de la justicia reproductiva. Y es donde entra el problema de las reparaciones. ¿Cómo hacemos para que las reparaciones que reciben a víctimas, más allá de la justicia reproductiva, más allá de la cárcel del victimario, sea un vehículo para que esa víctima pueda vivir su vida como la debe vivir? Para transformar su vida, para darle oportunidades. Y es que ese nivel de transformación no aparece con mandar a una persona presa. Ese nivel de transformación aparece a través de reparaciones morales, pero también económicas, pero también salud, pero también igualdad de oportunidades. Y ese tipo de lenguaje, ese tipo de ideas, no registran el derecho penal. Es la idea de que la mayoría de las víctimas en Colombia son pobres. La idea de que las mujeres fueron victimizadas de manera muy especial. La cárcel es un martillo que le pega a todo el mundo igual. Pero otro tipo de justicia nos da un análisis más sutil y nos permite cambiar la vida de las personas. Bueno, bien, quiero complementar algo y es experiencia personal. Hoy andamos con el doctor Tuduras. Yo fui fiscal especializado en Villavicencio hace unos 20 años, recién he regresado. Y me tocó en labores de fiscalía recoger lo que decíamos casi que coloquialmente, medio de ese dolor, que el reguero de la confusión es de policía judicial. Me llamó mucho la atención la toma de mi juicio y la toma de la UIV. Cuando llegamos nosotros a la Comisión Judicial, lo primero que nos manifestaban las víctimas, lo primero que nos manifestaba la gente cuando veían llegar a la justicia, en esa época que lo decían fiscalía, era no más que algo. Destruyeron mi casa, mataron mi esposa, civiles. Entonces, ahí arranca todo este proceso y este esfuerzo que estamos haciendo los colombianos por cuya días menos engorroso. Bien, aquí hay una pregunta que me parece absolutamente fundamental. Habla de lo que ha sido... ¿Ustedes cómo analizan qué debe ser el papel de la prensa dentro de este debate de la justicia especial para la paz? ¿Cómo debe ser la postura en términos de comunicación y cómo formar la opinión? Yo intento seguir de lejos leyendo cada par de días, semana, y el tiempo, y a veces otro. Pero no estoy metido aquí con los medios. Yo creo que tiene que ser un colombiano para contestar eso. Bueno, yo creo que quería irla a la pregunta entre la prensa y los líderes de opinión, digamos, entre la información y los colombistas sobre la línea interior de los periódicos. Sí, esto hay que diferenciar. Entonces, de una parte, yo creo que el ejercicio de la prensa, de los reporteros, si quieren, es, bueno, me parece que un cambio fundamental que vivió la prensa en Colombia en los últimos cinco años es precisamente intentar cubrir la dimensión de las víctimas del conflicto. Entonces, hay esfuerzos como, por ejemplo, el portal de verdad abierta, hay esfuerzos como el programa Verdad 2020 del Espectador, tal vez me estoy inventando el nombre, es, digamos, es la sección especial del Espectador para cubrir. ¿Colombia 2020? Colombia 2020, gracias. Colombia 2020 del Espectador. Y ustedes van a ver que la mayoría de las publicaciones semana también tiene un programa al respecto. Eso es nuevo, es decir, para muchos eso es normal, pero en realidad los medios no cubrían la visión de las víctimas del conflicto. Los medios cubrían, los medios reproducían, los comunicadores de prensa del gobierno y eventualmente, cuando era una masacre muy grande, mandaban reporteros a entrevistar las personas que habían huido. Y, para no ir más lejos, vean, el Espectador hizo hace poco como una especie de reflexión sobre su propio cubrimiento de la masacre del Salaam. Y es fascinante comparar cómo se cubrió, cómo el propio Espectador cubrió la masacre del Salaam y cómo el propio periódico reflexiona sobre cómo lo cubrió. Entonces, me parece que un rol fundamental de la prensa es, sin duda, darle voz a las víctimas. No solamente en el contexto de su interacción con las instituciones, es decir, cuando se hace sentir, sino en general darle legitimidad a la narrativa de las víctimas. Eso es algo que la prensa está comenzando a hacer y es algo que fácilmente puede desaparecer. Porque, digamos, evidentemente no es tan buen negocio, que, por ejemplo, el programa de El Espectador es financiado por ayuda multilaterale. Colombia 20 es financiado por ayuda multilaterale. Entonces, eso es una dimensión muy importante. Me parece a mí. Número uno. Número dos sobre las líneas editoriales, con vista sobre las líneas editoriales. Me parece que el tono debe ser responsable. Y algunos, digamos, hay opiniones muy diversas sobre esto. Es un tema que evidentemente polariza de manera muy importante la sociedad colombiana. Pero es clave que el tono sea un tono responsable y incendiario. Y me parece que algunas voces son innecesariamente agresivas, innecesariamente incendiarias. ¿Cuándo podrían hacerlo en un tono completamente diferente? Lo que pasa es que también estamos viviendo en la era trono. Estamos viviendo en la era de las redes sociales. Y eso, evidentemente, eso tiene una dinámica. Y la guión cae es lograr más tweets, lograr mayores clicks. Entonces, yo entiendo el factor estructural que genera que cada vez más los columnistas y las líneas editoriales quieran presentar una versión más radical de sus opiniones para lograr mayor audiencia y para, digamos, lograr que su voz escuche en esa cacofonía de opiniones radicales que habitan las redes sociales. Pero ahí es donde entran los periódicos. Y si la pregunta es, ¿para qué sirve un periódico? ¿Un periódico sirve para que los adultos responsables emitan opiniones? Y eso es lo que me da. Bien, regreso. Vamos a tratar de juntar tres preguntas que hablan sobre el tema de la responsabilidad de mando. Parece que llamó mucho la atención esa parte. ¿Por qué creen ustedes que la Corte Constitucional no se pronunció como, digamos, la Corte Constitucional como debiera en lo que tiene que ver sobre la responsabilidad de mando? ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde fue el 15? ¿Dónde se puede identificar que de pronto fue la Constitución? A veces los extranjeros tienen que abstenerse de opinar públicamente sobre cuestiones delicadas. Este es un momento. Yo, evidentemente, yo no sé qué pensó la Corte Constitucional. Yo, evidentemente, no sé qué pasó en la Corte Constitucional. Lo único que puedo decir es que no es la primera vez que la Corte Constitucional le dice no a la Corte Penal Internacional. Eso no es nuevo. Por lo tanto, no es sano asumir la mala fe de la Corte. Es decir, hay un de la Corte Constitucional, quiero decir. La Corte Constitucional tiene unas razones, esas razones están en la sentencia, y esas, digamos, para la forma en que pensó el problema, número uno. Y número dos, la Corte Constitucional tradicionalmente, y esto ocurrió en la sentencia del marco jurídico para la paz, la Corte Constitucional colombiana no le ha dado miedo decirle a la Corte Penal Internacional esto debe ser interpretado de esta forma, y esto forma parte de la, o bien configuración legítima del Estado en términos legislativos, o bien de una interpretación razonable de los estándares internacionales que son aplicables a Colombia. Entonces, el foco para esa decisión, en términos jurídicos, no necesariamente es la Corte Constitucional. Es decir, ¿cuál era el análisis del acuerdo constitucional? ¿Qué dice el acuerdo de paz? ¿Cuál es el estándar constitucional aplicable? La Corte Constitucional simplemente tomó una decisión. El hecho de que la Corte Constitucional no le haya dado la razón a la Corte Penal Internacional no implica necesariamente que se equivoca, pero sí implica que eso va a tener un efecto en la estrategia de judicialización de la Corte Penal Internacional respecto a la Corte Penal Internacional. Pero eso es un efecto que es político en esos términos, y no necesariamente que el raciocinio de la Corte Constitucional se equivoca. No sé si soy clara o me les ha dicho. Bueno, estoy haciendo un curso para tratar de resumir en líneas gruesas las preguntas. Acá hay una, lo que contempla terceros cuando alguien se presenta como víctima, en este caso puede hacer que se llamen a terceros responsables. Si existe un ejemplo, en este caso, en otros procesos centroamericanos o en otra parte del mundo, si aparecen lo que yo siento en las dos o tres preguntas que nos hacen llegar a ese aspecto. Ahí quedó una sensación rara en lo que tiene que ver con los terceros. Entiendo que es la vía que busca este tipo de preguntas. La pregunta básicamente va a que cuando una víctima se presenta al asistente, cuando una víctima se presenta al asistente, ¿cómo hace para que esos terceros que pudieron haber estado adquiriendo los brazos en conflicto puedan ser llamados al asistente? Básicamente. Si entiendo la pregunta, no pueden ser llamados. Antes sí, eso fue lo que aprobamos en la mesa de negociación. Pero luego de, no sé si fue la ley de noviembre o la sentencia de la corte, la sentencia de la corte, eso ya se le quitó. Entonces, la única manera que ellos pueden acudir ante la JEP es de manera voluntaria por su propia parte. Yo no sé si de manera coherente con la sentencia de la corte tendría que revisarlo en esa parte. Si la JEP podría invitarles que lleguen de manera voluntaria, eso sería algo poco usado para un tribunal, pero si eso no se permite o no se quiere hacer, ya no hay manera de citarnos, porque ese cambio que se hizo por la corte. Antes sí, ahora no. En terceros, en Centroamérica, el problema con Centroamérica es que hay tan pocos procesos penales en el Salvador en Guatemala que la experiencia es poquísima. Y se ha enfocado, que recuerdo yo, de manera casi exclusiva, en acusaciones en contra de militares o, tal vez en pocos casos guerreros, más que todo militares, pero son muy pocos casos. Entonces, no han entrado, que yo recuerdo, en Centroamérica casos de derechos humanos, en Centroamérica no ha entrado ese tema de terceros. Puede ser que haya algún caso que se me escapa de la memoria ahorita, pero no recuerdo. Perfecto. No resta más que agradecer a nuestros invitados. Realmente es honroso para la asociación de regresados y para el programa presidencial de diálogos con Colombia la asistencia a este coro. Muchísimas gracias de verdad por darnos esa posibilidad, tener una aproximación a lo que es la justicia especial para la paz. Y, señor presidente, y el presidente viene en camino con un par de presentes para ustedes. Oigan, mi doctor Urubeña, muchísimas gracias. De verdad que nos ofrecemos mucho, lo queremos mucho, estamos más cerca de la universidad, queremos... No, 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 no. No, 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 no. Muchísimas gracias. 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 Gracias.